El plan de mejoras y acondicionamiento de asfaltado, viales y accesibilidad continúa avanzando en Olías del Rey. Bueno, pues hace escasas semanas iniciamos nuestra segunda fase del plan de mejoras y acondicionamiento de asfaltado, viales y accesibilidad en nuestra localidad. Este plan, con una dotación económica de 536.000 euros, va a abordar diferentes zonas, barrios y calles de nuestra localidad y albergaremos alrededor de unas 60 calles en esta ocasión. En esta segunda fase del plan se ha invertido algo más de medio millón de euros. El dinero es de nuestros vecinos y de nuestras vecinas y la mejor amortización es que ellos tengan una mejor calidad de vida y que sientan desde luego que su vida en Olías del Rey merece la pena. Es una vida, como digo, en una senda de transformación y de avance, pero también efectivamente no perdiendo nunca de vista los recursos económicos y la mejora de los mismos. En total serán más de 110 calles de Olías del Rey las que se beneficiarán de este plan de mejoras. Desde el inicio de la legislatura nosotros dimos forma a un plan que abarca varios ámbitos, no solo el ámbito de la renovación de calles, asfaltado y accesibilidad, sino también la iluminación, la creación de entornos verdes. Todas estas mejoras se están realizando de modo simultáneo además en nuestra localidad. Por lo tanto ha sido un plan muy ambicioso y que va a contribuir a la transformación y al avance de nuestra localidad y a la mejora de la calidad de vida de nuestros vecinos. El próximo mes de abril se comenzará a cometer el cambio de más de 200 luminarias en la localidad.